Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. En todo momento descanso en hoteles para mitigar el cansancio y continuar la búsqueda. Ya es muy noche, estoy a bordo de carretera. Cabe mencionar que este video es continuación de una serie de videos en los cuales estoy compartiendo el momento desde que retomo la carretera rumbo a recoger una camioneta, la cual voy a llevar a cabo una transformación muy positiva. Es una restauración, todo lo que tiene que ver con hojalatería y pintura y además una adaptación y una modificación. Les voy a ir compartiendo absolutamente todo. En este momento estoy a bordo de carretera y me da mucho gusto decirles, compartirles que me encuentro en un hotel en el cual ya me había hospedado. Esto es una casualidad. Yo aquella vez llegué pues también por el cansancio, por manejar tantas horas y en aquel entonces me habían contratado para llevar a cabo un servicio de promoción. Y me hospedé en este lugar. Pues en esta ocasión paso nuevamente, pero ahora es otro servicio, es otro proyecto, es la hojalatería, pintura, adaptación y modificación de la camioneta F100 Custom del año 1979. Así que este video es parte de una cadena de una serie de videos y les comparto. Vean como estoy a bordo de carretera y les voy a compartir un poco de lo que es la habitación. Que es la habitación que está a un lado de la habitación en la que me hospedé la vez pasada. Les voy a dejar aquí arriba una tarjeta justo en este momento. Que si ustedes comprimen esa tarjeta los va a llevar al video que grabé en aquel entonces. Cuando llevé a cabo el servicio de promoción y llegué por primera vez a este hotel. De hecho hay creo que dos o tres videos porque grabé en la noche. Les voy a dejar aquí arriba el video donde grabé en la noche. Y también les voy a dejar otra etiqueta en la cual les voy a compartir el video que grabé en la mañana. En esta misma zona, en este mismo hotel. Les comparto el vehículo blanco de mi empresa Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79 en el cual me estoy transportando. Les recuerdo que yo consigo cualquier pieza para cualquier vehículo sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Desde luego importante es tomar en cuenta que también llevo a cabo cualquier servicio ya sea de búsqueda, promoción, restauración, modificación, etc. En relación a cualquier vehículo también sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Aquí está mi camioneta. Aquí es donde viene algo de herramienta. Traigo, bueno, lo referente a el tirón y el dolly con el cual voy a remolcar el vehículo. Bueno, pues bueno, hace algunos momentos yo lo dejé justo en el lugar donde mañana voy a recoger la camioneta. Ya era tarde, era conveniente, era prudente descansar y decidí llegar a este hotel en el que ya me había hospedado. Les recuerdo, les insisto, les pido encarecidamente tengan precaución, manejen solo cuando ustedes se encuentren en sus cinco sentidos descansados y que tengan sus reflejos y su vista en óptimas condiciones. Si en determinado momento, como es mi caso, justo ahora ya es noche, se sienten cansados, etc., yo recomiendo que descansen para mitigar la fatiga y continuar con entusiasmo al día siguiente y no exponerse ni exponer a terceros en la carretera. Pues bien, aquí está el vehículo blanco de mi empresa en el que me estoy transportando ahora y les recuerdo que todos los vehículos de mi empresa son en color blanco a partir de esa camioneta F100 Custom que compró mi padre en enero de 1979. Camioneta en color blanco Wimbledon y a partir de eso se le llamó la Paloma. Al momento de que yo lleve a cabo un detallado, una restauración de esa camioneta que también les voy a dejar aquí arriba, etiquetas para que vayan y vean el video donde yo muestro la camioneta ya terminada. La camioneta La Paloma que le da el nombre a este proyecto de alto impacto, pues van a poder conocerla. Y es por ese color de esa camioneta que todos los vehículos de mi empresa yo los compro en color blanco. Ahora bien, miren, de noche, el espacio en el que ya me había hospedado en determinado momento, que como les dije, les voy a estar dejando también los dos videos que yo grabé en aquella ocasión en la que me hospedé aquí. Para que los vean en las tarjetas, justo en la parte de arriba les voy a dejar para que vean. Les voy a compartir ahora, pues la habitación en la que voy a descansar esta noche. Y les repito, resulta que me dieron la habitación que está a un lado de la que usé la vez pasada. Recuerdo claramente que en aquel entonces, pues había una fuerte tormenta y también era prudente descansar, buscar algún hotel, precisamente por eso. También ya la visibilidad era muy complicada a partir de esa situación. Y grabé precisamente estando lloviendo. Pues aquí está la habitación en la que voy a descansar esta noche, amigos. Y la vez pasada me hospedé en esa habitación del rincón. De hecho, les recuerdo o les comento, según sea el caso, quienes estén viendo el video, que por aquel lado había unos vehículos de la marca Nissan, de la marca Datsun. Se los compartí. Y que afuera, por donde yo ingresé nuevamente en esta ocasión, pues había una camioneta de la serie del 73 al 79 de la marca Ford. También como para restaurar. Pues bien, voy a entrar aquí a la habitación, amigos, para compartirles un poco del espacio en el que voy a poder descansar. Ya que vean ustedes el video que les acabo de comentar, pues van a corroborar que es el mismo decorado, que es el mismo tipo de mobiliario. Yo siempre me hospedo en lugares modestos para no castigar el bolsillo de ustedes, los clientes. Por ahí una televisión. Y pues para acá están las camas en donde se puede descansar. Ya sea que vienes tú solo o si vienen dos personas o más. El hecho de que tiene camas matrimoniales, pues permite incluso que estén cuatro personas cómodamente. Y yo siempre busco este tipo de espacios económicos para no castigar el bolsillo de ustedes, los clientes. Les recuerdo, amigos, que son ustedes precisamente los que cubren los costos de búsqueda, de restauración, etc. Es como en cualquier negocio. Si ustedes van a un restaurante, ustedes están cubriendo los costos de producir esos alimentos que se van a llevar a la boca. Las personas que van y buscan la fruta para servirte el jugo de naranja, para preparar los huevitos estrellados, etc. Tuvieron que salir, buscar, hacer la compra, posteriormente pues lavar alguna verdura, preparar los huevitos, etc. Todo eso lo paga el cliente. No hay otra manera. Es insostenible algún negocio, alguna empresa, sin que el cliente cubra esos costos. Por lo tanto, yo una persona consciente y pensando también en ustedes, busco siempre espacios como este. Que son precisamente para descansar, que es lo que se requiere. No lujos para estar en óptimas condiciones y continuar con entusiasmo la labor. Yo les recuerdo que tengo un teléfono celular con WhatsApp. El principal es el 33-1605-3441, de Guadalajara, Jalisco, en la República Mexicana. Tengo un segundo teléfono celular con WhatsApp, que también es oficial, pero es un secundario, teléfono secundario, y es el 55-8504-4549, de Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y también tengo un tercer teléfono celular con WhatsApp, que empieza con 81, sigue con 26-95-9766, de la ciudad de Monterrey, también aquí en la República Mexicana. Tengo tres líneas, porque como siempre estoy viajando, es una manera en la cual ustedes pueden siempre comunicarse conmigo, dado que están en diferentes operadoras. Si por alguna razón no hay cobertura en uno de los números telefónicos, yo les invito a que me llamen o me escriban alguno de los otros números. Pero en todo momento, cerciórense que se pueden comunicar conmigo, corroboren que están hablando conmigo, con Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Tengan mucho cuidado, amigos, lamentablemente hay gente que está tratando de hacerse pasar por mí. Yo les recuerdo que yo soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79, proyecto de alto impacto, ustedes me han visto, y los que por primera vez llegan a un video mío, vayan de inmediato a la plataforma YouTube, ingresen mi nombre completo en el buscador, mi nombre es Edgar Eugenio Martínez con acento en la I, Z al final, Vázquez con V, acento en la A y dos Z. Van a encontrar muchos videos con información de interés en relación a la cultura de los vehículos en general. Vas a poder ver cuál es mi sistema de trabajo, me vas a ver viajando a lo largo y ancho de la República Mexicana, afuera de la República Mexicana, en lugares como Estados Unidos, y próximamente, amigos, estaré en Argentina, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera. Son muchas las personas que me invitan a muchos lugares, y estoy en la mejor disposición y voy a ir. Porque soy una persona de palabra, porque soy una persona íntegra, y eso se necesita en este medio. Yo soy la única persona en la cual tú puedes confiar para comprar tu producto o servicio y obtener la mejor calidad, además, con una garantía de por vida. Les voy a dejar también acá en una etiqueta lo referente a la garantía o seguro de por vida único a través de Edgar Eugenio Martínez Vázquez y mi proyecto Camionetas y Autopartes La Paloma Ford 79. Llámame, escríbeme, mándame correo, también, por ejemplo, al correo lapaloma.ford79.com. Estoy abierto a comentarios, sugerencias, entre tanto, yo seguiré trabajando con gran entusiasmo. Agradezco una vez más a la persona que confió en Edgar Eugenio Martínez Vázquez y que me acaba de contratar para llevar a cabo el servicio de hojalatería, pintura, adaptación y modificación de una camioneta F100 Custom y les recuerdo que este video es parte de esa historia y que pronto les estaré compartiendo los diferentes capítulos, los diferentes eslabones gracias a todos y cada uno de los que ven estos videos les mando un abrazo sincero y afectuoso y les recuerdo que determinante es, antes de realizar alguna compra, algún depósito o transferencia, se cercioren que lo están haciendo a mi nombre, a nombre de Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Cerciores en todo momento que están hablando conmigo, por eso siempre les doy los teléfonos. Y si ven algún sitio donde venga este logotipo y no ven mi rostro en fotografías, en videos, etc., tengan mucho cuidado, denuncien de inmediato, porque son sitios falsos, lamentablemente. Hay gente que no le gusta trabajar y que está tratando de adjudicarse el prestigio que una persona de buena voluntad trabaja día a día, porque yo estoy convencido que ustedes merecen lo mejor. Amigos, desde otro lugar en la República Mexicana, les mando un abrazo sincero y afectuoso. Hasta pronto.